La mujer que a mi me gusta Tiene alguna celulitis que me encanta Toma vino, ríe mucho y se borracha Su objetivo principal es ser feliz La mujer que a mi me gusta Es amarte de la playa y la montaña Con la emoción, la canción que llegará a su alma Es un verdadero ejemplo de vivir Y es el amor con tantas ganas Como que el mundo se acaba mañana Y está orgullosa de sus años De sus heridas De sus ganas Y está orgullosa de sus heridas